El primer libro que debes de leer es El Poder de la Kabbalah. Si tú realmente quieres cambiar tu vida, quieres entrar en este mundo de la Kabbalah, en este mundo donde tú eres el dueño de tu destino y de tu vida, tienes que comenzar por este primer libro, El Poder de la Kabbalah. Trece principios para superar los desafíos y alcanzar la realización, de Yehuda Berg. No hay abracadabras aquí. No tiene nada que ver con dogmas religiosos. Las ideas en este libro son trascendentales y, sin embargo, tan simples. Madonna. Agradecimientos. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a todos los lectores que han convertido este libro en un bestseller internacional. Ustedes me han ayudado a compartir esta enseñanza enriquecedora con el mundo. Se dice que sin un deseo por parte del estudiante, el maestro no puede aparecer. El Poder de la Kabbalah fue mi primer libro y es la culminación de toda una vida de trabajo y orientación de mi padre y mi madre. Es el producto del apoyo y la visión de mi hermano, el amor de mi esposa, la fe que mis hijos tienen en mí, la amistad de mis compañeros y la dedicación de aquellos que trabajan para Kabbalah Publishing. Los 13 principios de la Kabbalah 1. No creas ni una sola palabra de las que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. 2. Existen dos realidades básicas de nuestro mundo. 2. Existen dos realidades básicas, nuestro mundo de oscuridad del 1% y el reino de la luz del 99%. 3. Todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz espiritual. 4. El propósito de la vida es la transformación espiritual de seres reactivos a seres proactivos. 5. En el mundo de nuestra transformación, hacemos contacto con el reino del 99%. 6. Nunca, y eso significa nunca, culpes a otras personas o sucesos externos. 7. Resistirnos a nuestros impulsos reactivos crea luz duradera. 8. El comportamiento reactivo crea chispas intensas de luz, pero al final deja una estela de oscuridad. 9. Los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la luz. 10. Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es la luz potencial. 11. Cuando los desafíos parecen abrumadores, inyecta certeza. La luz siempre está ahí. 12. Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus propios rasgos negativos. Solo si cambias tú mismo, podrás ver el cambio en los demás. 13. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 14. Todo lo demás es mero comentario. Ahora ve y aprende. 15. Introducción. Un hombre se despierta en la mañana y decide ir a pescar. Va al embarcadero, se sienta, saca su sedal de pesca y lo lanza en el agua. En el embarcadero hay otro pescador, que parece estar pescando bastantes peces. 15. Este pescador toma cada vez cada pez que pesca y lo lleva a un lado del embarcadero. ¿Dónde hay un medidor? 15. Después de medir cada pez, guarda unos cuantos y lanza otros al agua. 16. Después de observar este comportamiento durante un rato, el primer hombre se aproxima al otro pescador y le dice, ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás lanzando algunos peces de vuelta al agua y quedándote con otros? 16. ¿Qué estás buscando? 17. El otro pescador le contesta, 17. Tengo una sartén de 30 centímetros en mi casa. Los únicos peces que guardo son los menores de 30 centímetros. Los peces que son más grandes no puedo utilizarlos, así que los lanzo al agua. 17. Como este pescador, nos limitamos a nosotros mismos sin ni siquiera darnos cuenta. Estamos intentando encajar la abundancia infinita del universo en nuestra pequeña sartén. 18. El universo quiere darnos todo, pero no podemos recibir todo lo que está disponible para nosotros. 19. ¿Qué pasará si expandiéramos nuestra vasija en lugar de poner límites a nuestra abundancia? 20. Podemos conseguir más en nuestra vida si nos convertimos en más. 20. A veces me sorprende lo pequeño y limitado que puede ser nuestro pensamiento. 21. Cuando alguien nos pregunta qué queremos de todo el universo, nos encontramos diciendo que queremos alguna cosa pequeña. 21. ¿Sólo esto o aquello? 22. Es momento de mejorar nuestra vasija para recibir más, reconociendo aquello que verdaderamente nos proporcionará la realización. 22. ¿Qué quieres realmente de la vida? 23. He planteado esta pregunta a muchas personas de todo el mundo, y es sorprendente lo universales que son las respuestas. 24. La gente quiere más dinero, un bonito auto, una casa cómoda y buena salud. 24. Dirán que quieren más plenitud, felicidad y pasión, pero no siempre están interesados en hacer el trabajo profundo que se requiere para traer estas cosas a sus vidas. 25. A menudo, intentamos incorporar una sensación de emoción a nuestra vida a través de algún tipo de estímulo externo, un cigarrillo, drogas, alcohol, comida. 26. Todas estas sustancias nos dan una sensación de satisfacción temporal. 27. Entonces aparece la Kabbalah, con su mensaje simple y poderoso. 28. Nunca vas a conocer el verdadero significado y propósito si sigues intentando añadir experiencias más y más pequeñas de emociones a corto plazo. 29. No es así como funciona. 30. La Kabbalah nos anima a expandir lo que somos para alcanzar un flujo duradero de plenitud, 30. No la variedad fugaz que nos decepciona una y otra vez. 30. Vivimos en tiempos difíciles. 31. Miramos el noticiero y escuchamos que alguien mató a toda su familia, 31. O que un niño fue criado durante décadas encerrado en un sótano. 31. El calentamiento global está generando tormentas que baten récords y un clima extremo. 32. Nuestra agua es escasa o está contaminada. 33. El mundo se ha vuelto loco. 34. Al mismo tiempo, hay más revelación de luz espiritual e información que nunca antes. 35. Estas dos realidades están ocurriendo simultáneamente, revelación y oscuridad. 35. Y esta es una de las razones por las cuales los conceptos espirituales están ganando importancia actualmente en la conciencia pública. 36. Hace 50 años nadie conocía la palabra Kabbalah, ni mucho menos sabía cuál era su significado. 37. Hoy en día, hay millones de personas estudiándola. 37. Necesitamos esta sabiduría ahora más que nunca, debido al caos que está creciendo con fuerza actualmente en el mundo. 38. Acudimos a la Kabbalah porque el antídoto para el caos puede encontrarse en ella. 38. El poder de la Kabbalah Hay muchos mitos y falsas ideas sobre la Kabbalah. 39. Una de las más difundidas es que para estudiarla debes de ser judío, hombre y un erudito rabínico mayor de 40 años. 40. Esto fue parcialmente cierto en el pasado, pues la información que ofrecía la Kabbalah era muy compleja. 40. Además, la gente era asesinada por el simple hecho de poseer esta sabiduría. 41. ¿Por qué? Porque cualquier tecnología nueva puede ser vista como una gran amenaza. 41. Imagina que viajas atrás en el tiempo, por ejemplo, hasta el siglo XV, y le muestras a la gente tu Blackberry o tu iPhone. 42. ¿Pensarías que eres una bruja o un hechicero? 43. Las enseñanzas de Kabbalah han hecho sentir de la misma manera a muchas personas. 44. Yo fui expulsado de la escuela varias veces porque mi padre era un cabalista. 45. Mis padres fueron agredidos físicamente. 46. Mi madre fue apaleada hasta el punto de sufrir una conmoción cerebral debido a su decisión de compartir la Kabbalah con todo aquel que quisiera aprenderla. 46. Pero ¿sabes una cosa? Nada ni nadie ha podido impedir que este conocimiento salga a la luz. 47. Aunque la religión fue entregada a la humanidad para unificarnos, para juntarnos con un propósito más elevado, no ha sido así. 47. Nada ha causado más separación y destrucción que la religión organizada. 48. Su sentimiento de superioridad moral y su creación de división han llevado a incontables guerras 48. Por otra parte, la sabiduría nos anima a unirnos como uno solo, a utilizar nuestra conexión con el Creador. 49. Dios, Alá, Jesús, Buda, o como quieras que quieras llamar a la fuerza de Dios, para unirnos bajo su energía. 49. ¿Y por qué es esta sabiduría distinta de la religión? 49. Por una parte, es totalmente opuesta a la fe ciega. 50. Los cabalistas creen que tenemos que cuestionarlo todo y luego asegurarnos de que lo que hemos aprendido funciona para nosotros. 51. Tenemos que intentarlo todo, hacer el esfuerzo, ser abiertos. 52. Al final de estos capítulos, observa si no has hecho algún cambio significativo en tu forma de entender la vida, en tu apreciación de todo lo que ya tienes, en la emoción y la novedad de eliminar viejas capas de negatividad. 52. Si lo que has aprendido no te está funcionando, entonces cierra este libro y déjalo en la estantería. 53. Tú decides si estudiar Kabbalah vale o no la pena. 54. Hay una historia maravillosa sobre un estudiante de budismo Zen que dio la vuelta al mundo buscando a un maestro. 54. Finalmente, descubrió un famoso maestro Zen y fue a verle. 55. El estudiante estaba tan emocionado de encontrarse con el maestro que intentó explicarle todo lo que sabía. 55. Mientras el estudiante divagaba, el maestro Zen le preguntó, 56. ¿Quieres un poco de té? 56. El estudiante contestó que sí. 57. El maestro empezó a verter el té. 57. El estudiante seguía hablando, entonces vio que la taza estaba llena y, sin embargo, el maestro Zen continuaba vertiendo el té y derramándolo por toda la mesa. 57. Perplejo, el estudiante dijo, 58. Maestro, la taza está llena. ¿Por qué sigues vertiendo té? 57. El maestro contestó, 58. Esta taza es como tú. Ya estás tan lleno de sabiduría que no hay espacio para que entre más. 58. Un manantial de sabiduría. El linaje de Kabbalah. 59. El primer kabbalista fue Abraham, quien escribió el libro de la formación. 60. Abraham se conoce en la Biblia como el padre de la religión, pero también era un kabbalista. 60. Luego vino Moisés, quien no solo manifestó los diez mandamientos en el mundo físico y el conocimiento espiritual en la forma de la Biblia, sino que también enseñó herramientas kabbalísticas, prácticas para vivir una buena vida. 60. La tradición oral de Moisés se transmitió de maestro a estudiante una y otra vez, hasta hace unos dos mil años, cuando Rafshimon Bar Yojai escribió el Zohar, texto sagrado base de la Kabbalah. 61. El Zohar es una fuente reconocida de gran sabiduría espiritual, que es la antigua como la Biblia misma, que es tan antigua como la Biblia misma. 62. Efectivamente, el Zohar se conoce como el descodificador de la Biblia, pero el mundo no estaba preparado para el lenguaje y la tecnología que éste ofrecía, razón por la cual el Zohar permaneció oculto durante más de 1200 años. 63. El estudio del Zohar se llama Kabbalah. 64. Alrededor del siglo XIV, la Kabbalah empezó a salir del secretismo total. Se dice que el Zohar original fue desenterrado por los caballeros templarios en Jerusalén y llevado de vuelta a Europa. 64. Fue entonces cuando el poder del Zohar empezó a hacerse conocido. 65. Curiosamente, fue en aquel momento cuando apareció por primera vez la leyenda del Grial. Algunos dicen que el santo Grial es un libro, posiblemente el Zohar, pero eso, aún siendo intrigante, es solo una especulación. 65. Desde entonces, algunos personajes famosos han estudiado el Zohar. 66. Sir Isaac Newton, por ejemplo, tenía su propia versión del Zohar en latín y dejó escrito que Platón fue a Egipto a estudiar el Zohar. 66. Otro gran pensador que estudió el Zohar fue Pitágoras, quien ascendía el Monte Carmelo vestido de blanco como un sumo sacerdote y meditaba. 67. ¿Por qué estaban estos pensadores prominentes tan fascinados por el Zohar? 68. ¿Por qué explican las leyes espirituales y físicas del universo y nuestras vidas? 69. El Zohar revela los secretos de nuestro mundo y las respuestas a las preguntas más ancestrales. 69. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué fue creado el mundo? ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Por qué estoy aquí? 69. Efectivamente, los principios del Zohar pueden hallarse en las palabras de Jesús. 69. Mahoma, Moisés y Buda. 70. Como ya hemos visto, los cabalistas han sido perseguidos por sus esfuerzos, por hacer que el Zohar estuviera disponible para todo el mundo. 71. Sin embargo, después de la muerte de estos cabalistas, las mismas personas que los habían difamado descubrieron que habían sido individuos justos. 71. Esta ha sido la historia de la revelación de la cabalá durante siglos. 72. En 1922, Raph Ashlach fundó el Centro de la Cabalá. Sus esfuerzos también se toparon con una violenta oposición. 73. Después de su muerte, el liderazgo del centro pasó a manos del estudiante Raph Bradwin, quien más tarde pasaría el relevo a su amado estudiante Raph Berg. 74. El Raph Berg es mi padre. Gracias a su esfuerzo desinteresado y el de mi madre Karen, tengo la libertad de escribir este libro, y tú ahora puedes tener acceso al poder de estudiar cabalá. 75. Una cualidad especial que puede encontrarse en el linaje del Centro de la Cabalá es que estos grandes eruditos han hecho que el Zohar y sus enseñanzas estén disponibles en un lenguaje que la persona común puede entender fácilmente. 75. Su intención no era ganar un premio Nobel, sino traer simple felicidad, paz permanente y realización infinita a toda la humanidad. 76. Hoy en día, puede parecernos que el Zohar siempre ha estado accesible y a disposición de todo el mundo en cualquier lugar, pero hace tan solo unas pocas décadas, ¿nos podrías haber encontrado estos libros? 76. No podrías haber encontrado estos libros ni estudiar su sabiduría por ninguna cantidad de dinero. De hecho, incluso el mero intento de hacerlo podía haberte llevado a ser vilipendiado, agredido o algo perdón. 77. Ten en cuenta esta advertencia. 78. Sigue estando en vigencia una simple advertencia, una prohibición estricta relativa al estudio de la Kabbalah. Esta advertencia data del siglo II y es el primer de los trece principios de la Kabbalah que se presentarán en este libro. 78. Primer principio. No creas una sola palabra de la que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. 79. Algunos dicen que el Zohar no es solo una luz al final del túnel, sino la luz que elimina el túnel mismo, abriendo nuevas dimensiones de significado y conciencia. 79. El Zohar nos dice muchas cosas. ¿Cómo y por qué empezó el mundo? ¿Por qué es tan difícil romper patrones negativos que nos causan tanto dolor? 80. ¿Por qué continuamos evitando en nuestra vida las actividades que sabemos que son buenas para nosotros? 80. ¿Por qué el caos se molesta en existir? ¿Cómo infundir significado y generar poder espiritual en cada momento de nuestra existencia? 80. Estas son promesas impresionantes, pero no creas ni una sola palabra de lo que dicen, ni por un segundo. 80. La creencia implica un potencial para la duda. Sin embargo, el conocimiento verdadero no deja lugar al escepticismo. 80. Conocer significa certeza, convicción total en tus enseñanzas, en tu corazón y en tu alma. 80. Para conocer algo, necesitas probarlo por ti mismo. Así que prueba cada una de las lecciones de este libro. 80. Aplica sus principios en tu vida. Vive la sabiduría y observa si tu vida mejora. 80. Probar es una parte importante de la Kabbalah, parte de un precepto clave que afirma, no existe la coerción en la espiritualidad. 80. La intención de este libro no es predicar, sino enseñar con humildad. Por este motivo, te pido que no aceptes estas lecciones basándote en la fe. En su lugar, busca resultados tangibles en tus experiencias personales. Cuando los encuentres, llegarás a conocer la sabiduría en tu corazón. 80. El lenguaje de la simplicidad. 80. Al escribir El poder de la Kabbalah, quise que fuera un libro tanto desafiando, perdón, un libro tanto desenfadado como profundo, para que al leerlo, experimentaras diversión y comprensión al mismo tiempo. 80. La sabiduría no tiene que ser compleja y pesada. Mi padre me enseñó algo importante desde una edad muy temprana. 80. Cuando nos esforzamos por entender los misterios del universo y la verdad de nuestra existencia. 80. ¿Cómo sabemos si algo es ciertamente veraz? 80. La prueba ácida es la simplicidad. 80. La verdad auténtica es comprensible para todo el mundo, incluso para los niños. 80. Una persona sabia es aquella que sabe cómo hacer simples los asuntos más complicados. 81. Falsas ideas sobre la Kabbalah. 81. Aquellos que bailaban eran vistos como locos por aquellos que no podían escuchar la música. 81. Ángela Monit. 82. Anteriormente se pensaba que el estudio de Kabbalah podía enloquecer a las personas. 83. La Kabbalah es la ciencia del alma, la física y la metafísica de la plenitud. 84. Pero debido a que era una sabiduría práctica e innovadora que apareció en escena miles de años antes de su tiempo, 85. Fue marcada por la confusión. 85. Lo que era considerado como misticismo hoy en día se llama ciencia o tecnología, 86. Tal como dijo el renombrado escritor Arthur C. Clarke, 86. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. 86. Primera parte. 87. ¿Quiénes somos? 87. La estructura de la humanidad. 88. ¿Quiénes y qué somos? 88. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esta pregunta? 89. ¿Cuál es nuestro componente fundamental? 89. ¿Cuál es nuestra sustancia? 89. ¿De qué elemento esencial estamos hechos? 89. La respuesta en una palabra. 90. Deseo. 90. Somos deseo en movimiento. 90. Cuando utilizo la palabra deseo para definirnos, no es una metáfora. 90. Deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana. 90. Es la materia de la que estamos hechos. 90. Es lo que nos impulsa y lo que nos mueve. 90. Todos somos paquetes de deseo, buscando constantemente satisfacernos. 90. Nuestro corazón late. 90. Nuestra sangre fluye. 90. Nuestro cuerpo se mueve. 90. Solo debido a un anhelo que busca ser satisfecho. 90. Piensa en cómo llega un recién nacido a este mundo. 91. ¿Cuál es su primer instinto? 91. Quiere llorar. 91. Quiere llorar. 91. Quiere llora, grita para recibir. 91. Esta es la naturaleza. 91. Y por una buena razón. 91. Un recién nacido debe recibir vestido, comodidad, sustento, alimento y cobijo para sobrevivir. 92. Si no recibimos todas estas cosas, simplemente no lograremos sobrevivir. 93. Deseo y diversidad. 93. Una vez que dejamos atrás la infancia, son nuestros deseos particulares los que nos otorgan nuestra identidad individual. 94. Algunas personas desean satisfacción sexual. 95. Otras buscan enriquecerse espiritualmente. 95. Algunos deseamos fama. 95. Otros buscan la soledad. 95. Algunos quieren recibir iluminación, mientras que otros desean viajes y aventuras. 96. Muchos piensan que la riqueza saciará su apetito. 96. Y hay quienes persiguen los estudios para saciar su sed de conocimiento. 96. Los tres niveles del deseo humano. 96. Nivel 1. Estos deseos están enraizados en la lujuria. 97. Las necesidades, los deseos y los comportamientos aprendidos del nivel 1 de una persona están enfocados a gratificar sus impulsos animales primarios. 97. El deseo de comer y dormir y el anhelo de sexo, no amor, entre paréntesis, son deseos del nivel 1. 97. Las personas que están en el nivel 1 pueden hacer uso del pensamiento racional e intelectual, como lo hacen todos los seres humanos. 97. Pero ellas lo hacen principalmente para servir a sus necesidades más básicas. 98. Nivel 2. Estos deseos van dirigidos al tipo de satisfacción que no se encuentra en el reino animal. 98. Objetivos como honor, poder, prestigio, fama y el dominio sobre los demás. 99. Consecuentemente, los pensamientos, las elecciones conscientes, las decisiones y las acciones de las personas en el nivel 2, 99. Se dirigen a satisfacer el máximo de estos deseos de estatus. 99. Nivel 3. Los deseos en este nivel son impulsados principalmente por las facultades más elevadas de razonamiento y están orientados a gratificar al máximo deseos basados en el aspecto intelectual, como el anhelo de sabiduría, conocimiento y respuestas. 99. Estos tres tipos de deseos, afirma Rafa Asla, se encuentran en todos los miembros de la raza humana. 99. Sin embargo, están mezclados en cada individuo en distintos grados, y esta es la diferencia entre una persona y otra. 99. Una vasija En el lenguaje de la Kabbalah, nos referimos al deseo como una vasija. Una vasija es como una taza vacía que busca ser llenada. Sin embargo, a diferencia de una taza vacía, la vasija de nuestros deseos no es algo físico. 99. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que estabas tan lleno que no podías comer un bocado más? 99. ¿Pero cuando llegó el carrito de los postres, tu deseo por algo dulce se volvió abrumador? 99. Sin darte cuenta, te encontraste engullendo un trozo de pastel de chocolate. 99. Tu estómago tiene sus límites, pero tu deseo es ilimitado. 99. Cada acción en este mundo físico está dirigida por un impulso, grande o pequeño, que busca ser satisfecho. 99. Es como si no tuviéramos libre albedrío en el asunto. 99. Vivimos la vida en piloto automático, impulsados por la necesidad constante de nutrir todos los anhelos que persisten en nuestro cuerpo y nuestra alma. 99. El objeto de nuestro deseo Entonces, si nuestras papilas gustativas quieren un postre, ¿qué quiere realmente nuestro corazón? 99. Se puede afirmar con seguridad que el objetivo primario del deseo de nuestro corazón es la felicidad constante e ininterrumpida, aunque la definición de la felicidad puede significar algo distinto para cada persona. 99. Nuestro deseo de felicidad nos une a todos. 99. No tienes que convencer a un criminal, un abogado, un obrero, el presidente de una compañía, una persona malvada, una persona amable, un ateo, una persona piadosa, un magnate o indigente para que deseen felicidad. 99. El deseo de felicidad interminable forma parte de nuestra propia esencia como seres humanos. 99. Un científico puede desear la verdad y la comprensión de las leyes que gobiernan nuestro mundo físico, o puede estar buscando un premio Nobel y un lugar permanente en la historia. 99. Un político puede desear mejorar su comunidad, ciudad, estado, entre paréntesis, departamento, provincia o país. 99. O puede optar en su lugar por el privilegio personal, la influencia y la prominencia. 99. Un niño generalmente desea juego y placer. 99. Un comediante puede desear risas, amor, fama y aceptación. 99. Una persona de negocios suele desear el éxito financiero. 99. El trabajador de una fábrica suele querer unas vacaciones, comida en la mesa o paz mental. 99. Los eruditos desean generalmente conocimiento y reconocimiento por parte de sus compañeros académicos. 99. Por muy diferente que puedan sonar, todos los objetos de nuestro deseo solo son, en realidad, paquetes de felicidad con formas distintas. 99. Estos distintos contenedores de satisfacción nos ponen en movimiento y dan forma a nuestra vida. 99. Todos estos deseos y paquetes también pueden ser descritos en otra palabra. 99. Luz. 99. Luz. 99. El poder de la luz 99. Luz es una palabra codificada, una metáfora para expresar el amplio espectro de realización que los seres humanos anhelan. Cuando un rayo de luz alcanza una gota de agua en una lluvia con sol, la luz se refracta en los colores del arco iris. 99. Piensa en esta imagen. Igual que un solo rayo de luz incluye todos los colores del espectro, la luz contiene todos los colores de la alegría y la plenitud que las personas buscan en sus vidas. 99. No obstante, hay una importante distinción entre la luz del sol y la luz descrita por el soar. 99. La luz del sol incluye meramente siete colores primarios en su espectro, mientras que la luz contiene toda forma concebible de satisfacción y placer que un alma puede anhelar. 99. Esto incluye la dicha del sexo y el éxtasis del chocolate, la vitalidad de la buena salud y el poder de la prosperidad, la alegría de ser padres y el gozo de una relación amorosa y apasionada. 99. La luz es también la voz que llamamos intuición, la magia que atrae a las personas y las oportunidades adecuadas a nuestra vida, la fuerza que activa nuestro sistema inmunológico, el espíritu interno que despierta la perspectiva y el optimismo en todos de cada mañana, y el combustible que genera nuestra motivación para intentar conseguir más y más de la vida. 99. La luz permanece Pero la luz no es tan solo felicidad, la luz es felicidad interminable, es la diferencia entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. En realidad, no queremos un pico placentero y efímero, nuestros deseos más profundos no están limitados a 15 minutos de fama, o al placer de cerrar un buen trato de negocios, o a un clímax temporal provocado por drogas, o al alivio provisional de un calmante. No queremos agradarles a nuestros amigos y colegas tan solo un momento. No queremos estar sanos solo la mitad de nuestra vida. No queremos relaciones sexuales apasionadas con nuestro cónyuge solo durante los primeros meses de una relación de 25 años. Queremos que nuestros deseos sean satisfechos de forma constante, y es este flujo continuo e interminable lo que el SOAR define como luz. La raíz de nuestra infelicidad La razón por la que nos sentimos infelices y ansiosos es porque nuestros deseos no son satisfechos de forma constante por la luz. Si tenemos alegría en un área de nuestra vida durante 5 años, puede que nos sintamos afortunados, pero esto también significa que había suficiente luz en el depósito para que durase solo 5 años. Quedarnos sin luz, o más bien, desconectarnos de la luz, nos hace infelices. Cuanta más luz tengamos en nuestra vida, más tiempo permanecerán satisfechos nuestros deseos, y más felices seremos. También tenemos un miedo persistente y arraigado a que nuestra felicidad se acabe algún día. Cuando nos encontramos en un estado extraño de satisfacción y serenidad, tenemos una tendencia negativa a creer que es demasiado bueno para ser verdad. Nos preocupamos por el mañana, y el momento en que esas dudas se cuelan en nosotros, perdemos nuestras conexiones con la luz. Por lo tanto, la luz también se define como la paz mental, que resulta de saber que mañana la felicidad seguirá estando con nosotros. Cuando estamos conectados con la luz, no tenemos miedo, ni ansiedad, ni inseguridad acerca del futuro. El deseo máximo A la luz de lo mencionado en el párrafo anterior, entre paréntesis, juego de palabras intencional, entendemos que el deseo máximo de ser de un ser humano es la luz. Es más, la luz que buscamos está por todas partes, es la sustancia más común en nuestro universo, llena el cosmos y satura nuestra realidad. La luz es infinita, ilimitada y siempre está dispuesta a satisfacernos, lo cual nos lleva a una pregunta obvia. Si las personas son la esencia del deseo y lo que deseamos es luz, dado que el universo está inundado de luz, entonces, ¿qué se interpone en el camino hacia nuestra felicidad eterna? Una cortina. Los dos lados de la cortina, el reino del 1% y el reino del 99%. Hay una cortina que divide nuestra existencia en dos reinos que la sabiduría de la Kabbalah identifica como el reino del 1% y el reino del 99%. El reino del 1% engloba el mundo físico, que es tan solo una pequeña parte de toda la creación. Es lo que percibimos con nuestros cinco sentidos, lo que olemos, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos. Y aunque puede parecernos mucho, lo que experimentamos con nuestros cinco sentidos es un simple fragmento de lo que realmente hay allá afuera. Un breve resumen del 1%. La realidad del 1% es el mundo físico que experimentamos con nuestros cinco sentidos, espiritualmente, es el reino de la oscuridad, donde, dos puntos y aparte, reaccionamos a los acontecimientos externos. La satisfacción es temporal. Los síntomas y las reacciones nos preocupan. Somos víctimas que sufren por las acciones de otras personas y por las circunstancias externas aleatorias. Parece que no existiera esperanza de crear un cambio positivo y permanente. Y la mayoría de nuestros deseos permanecen insatisfechos. La ley de Morphy gobierna el reino del 1%. Todo lo que potencialmente puede salir mal, saldrá mal. Incluso cuando las cosas van bien. Sabemos que cambiarán porque vivimos en la dimensión de las subidas y las bajadas, de las buenas noticias y las malas noticias. Cuando vivimos nuestras vidas solamente en el 1%, la vida duele y el mundo parece oscuro y desordenado. Al otro lado de la cortina se halla la dimensión del 99%, que engloba a la vasta mayoría de la realidad. Un breve resumen del 99%. El reino del 99% se encuentra fuera del alcance de la percepción humana. Este es, dos puntos y aparte, un mundo de orden absoluto, perfección y luz espiritual infinita. Un reino de acción en lugar de reacción. La fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico. Un mundo de satisfacción total, conocimiento infinito y dicha interminable. Y una dimensión en la que podemos iniciar cambios positivos y durateros que también se manifiesten en nuestro mundo del 1%. En el reino del 99% no hay rastro de la ley de Morphy. Cuando vivimos conectados al nivel del 99%, la vida es satisfactoria, la energía fluye y el mundo es brillante y hermoso. Así, hemos llegado al segundo principio de la Kabbalah.